¿Cómo puede ser que una y una son dos y a mí me parecen tres? ¿Cómo puede ser que una y una son dos y a mí me parecen tres? Perfecto. Bueno, el coro es de diez. El coro es de diez. Haciendo eso yo ya no canto, eso me lo ahorro yo. Bueno, vámonos, vámonos. Un, dos, tres, sí. Vuelo sin mover los brazos, ando sin mover los pies, pienso en ti y en mí me pierdo. Todo me sale al revés y es que no es fácil tener un corazón educado que me enseñe el camino para estar a tu lado. Ahora arriba, a tu lado. ¿Cómo puede ser que una y una son dos y a mí me parecen tres? ¿Cómo puede ser, cómo puede ser que una y una son dos y a mí me parecen tres? Vuelvo sin haber reído, sueño estando despierto, creo aunque no he creído. grito, grito faltando el aliento, hablo sin mover los labios. Miro, solo a mí me veo, pienso al mismo tiempo, grito, la esperanza se convierte en ti. ¡Vámonos, arriba! ¿Cómo puede ser, cómo puede ser, cómo puede ser, que una y una son dos y a mí me parecen tres? ¿Cómo puede ser, cómo puede ser, cómo puede ser, que una y una son dos y a mí me parecen tres? ¿Cómo puede ser, cómo puede ser, cómo puede ser, que una y una son dos y a mí me parecen tres? ¿Cómo puede ser, cómo puede ser, cómo puede ser, que una y una son dos y a mí me parecen tres? Sueño estando despierto, creo aunque no he creído, grito, faltando, me aliento, hablo sin saber los labios. Miro, solo a mí me veo, pienso al mismo tiempo, grito, la esperanza se convierte en ti. ¿Cómo puede ser, cómo puede ser, cómo puede ser, que una y una son dos y a mí me parecen tres? ¿Cómo puede ser, cómo puede ser, cómo puede ser, que una y una son dos y a mí me parecen tres? Me parecen tres, me parecen tres. ¿Cómo puede ser, cómo puede ser, cómo puede ser, que una y una son dos y a mí me parecen tres? Muchísimas gracias por seguirnos y por ser como sois. Gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.